¡Suscríbete al canal! Más que dar, estamos hablando de Fernando Parrado, que es nuestro invitado. Más conocido como Nando. Nando, que tiene 56 años y es uruguayo. Tal vez usted, a ver, nos acercamos, le vemos la cara, tal vez no lo ubique bien. Y para presentarlo, tenemos que hablar de su historia de vida, para saber quién es. Claro, de lo que pasó en su vida, una tragedia que lo envolvió, en la cual sobrevivió a partir del 13 de octubre de 1972. Cuando viajaba con todo el equipo de rugby, él a sus 22 años, con chicos de 18, 19, 20, iban de Uruguay a Chile a jugar un amistoso y ustedes ya sí recuerdan la tragedia de los Andes. Eran 72 días resistiendo ante el frío. Eran 45 los que estaban en el avión y 14 sobrevivieron. Fernando, ahora es empresario, tiene 5 programas en la televisión de Montevideo y también dicta charlas, da conferencias, viaja por todo el mundo, contando su experiencia de vida. Y más de 30 años después, editó un libro, Milagro en los Andes, que está saliendo ahora. Nando, bienvenido y muchas gracias por estar. Gracias por estar con ustedes esta noche. Quienes nos van a ayudar a conocerlo, Nando. Un hombre de la casa presidiendo el panel esta noche, que nos prestigia. Gracias por venir, Mario. Muchas gracias. No, 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 es un placer, es un placer conocer a Parrado desde luego también y contribuir a que mucha gente lo conozca más y mejor. Yo creo que este joven y vigoroso empresario, triunfante empresario, vinculado con la televisión, con la producción de televisión, con la distribución de contenidos, es uno de los personajes más singulares y admirables del siglo XX y en realidad de la historia moderna de nosotros los humanos, desde la creación de los aviones en adelante. Te corto para seguir presentando el panel y ya me parece que estabas... Está arrancando, ya arranca con la primera pregunta. Está arrancando tu primera pregunta. Agarrá tenando porque viene duro, Mario. Lo has hecho bien en cortarme porque hay que presentar el panel. Bien, bien. Muy bien. Mónica, Sorasi de la revista Noticias, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Federico Sever del diario Perfil, bienvenido. Buenas noches. El estudiante de periodismo de la Universidad Kennedy, dice periodismo pero es Ciencias de la Comunicación. Licenciatura en Periodismo y Comunicaciones. Bien, ¿en qué año estás? Así es, en cuarto. Mariano Álvarez. Buenas noches. Casi sos un licenciado, entonces. Casi, casi, faltan algunas materias. Muy bien. Bueno, ahora sí. Señor Presidente, arranque nomás. Ahora hace una pregunta de dos palabras y me muero. No. Pues, Fernando, recuperarte de todo lo ocurrido tiene que haber sido, imaginamos, un proceso de años. Asombra mucho el hecho de que, luego de haber sobrevivido al tremendo accidente, con todo lo que implicó, incluido el tabú de cómo se alimentaron, que revelaste en tu obra y en tu libro, que ahora podemos conocer en castellano. Bueno, asombra que hayas vuelto muchas veces al lugar del accidente en el que murieron tu madre y tu hermana también. Que te, además del homenaje, del recuerdo, de un impulso comprensible, tiene que haber otras razones. Yo no sé, yo creo, primero, buenas noches, un placer estar aquí y con tan distinguido panel también. Bien. Yo creo que soy un tipo mucho más simple de lo que parece. Para mí lo blanco es blanco, lo negro es negro, lo gris es gris y lo que pasó hace tres meses ya es pasado y lo que pasó hace 34 años, no puedo decir que lo olvidé, pero está lejos. Yo durante muchos años, durante más de 20 años, simplemente miré hacia adelante. Me acuerdo, sí, hace 35 años que, dos, tres, cuatro, cinco semanas después de salir de ese infierno, me dije, Nando, ¿y ahora qué? Yo no puedo a los 20 años haber tenido la experiencia más fantástica de mi vida, más horrible de mi vida o más importante de mi vida. Me queda una vida por vivir y quiero vivir mi vida, tengo que mirar hacia adelante. Bien, claro. Nunca más miré hacia atrás, pero eso sí, con mi padre hemos vuelto, mi padre ha vuelto 17 veces y yo 11 a poner flores en la tumba de mi madre y de mi hermana y de mis amigos que están allí. Si hay algo diferente o más profundo que eso o más esotérico o más de revancha contra las montañas, no lo sé. Nosotros vamos a pagar nuestro honor, o sea, darle la felicidad que ellos quisieron tener poniéndole las flores. Hay gente que va a los cementerios que queda a dos cuadras, el nuestro queda un poquito más lejos y nada más. Bien, es una bella y clarísima explicación. Mónica. Si es que hace falta explicar algo. Nando, ¿cómo es volver a nacer? Pero volver a nacer con la carga de las pérdidas, con tener que tolerar las pérdidas y tener que tolerar las heridas que deben haber calado muy profundo. ¿Cómo fue esa reconstrucción? Yo te digo que es una pregunta interesante porque el volver a nacer es una experiencia que la tiene muy poca gente. Yo muchas veces, cuando uno está solo y pone la oreja en la almohada, ahí no se engaña a nadie, ¿no? Y yo digo, yo resucité, ¿no? Todo el mundo pensaba que yo estaba muerto. Mi familia, mis amigos, los que estaban. Y un día vuelvo. Y ¿sabés lo que más me impactó? Comprobar qué es lo que pasa en la vida de uno cuando uno muere. Yo volví y vi qué pasaba en el mundo que me rodeaba cuando yo me había muerto. Y lo más fuerte es que no pasa nada cuando uno se muere. La gente sigue caminando por la calle, los programas de televisión siguen funcionando, los aviones siguen volando, la gente va a la playa, camina por la calle, las panaderías venden pan. Nada pasa. Tus amigos te lloran un tiempo, pero siguen con su vida porque tienen que seguir su vida. Tu familia cercana también te llora. Hace el duelo. Pero después todo el mundo sigue igual. Y lo que más me impresionaba es que la gente cercana de donde yo iba a los colegios, a la universidad, seguía con su vida totalmente normal y yo me había muerto. Y uno piensa antes de morirse que es el centro del universo. Claro, uno se da cuenta que es muy chiquito. Y te morís y no pasa nada. Entonces eso es para mí una de las lecciones más fuertes que tuve de toda esta cosa. Yo la que llamo cosa porque no sé si es una odisea, una aventura, algo horrible. No sé cómo definirlo. Una tragedia. Y una de las lecciones más grandes para mí es que te morís y no pasa nada. Entonces es un baño para mí de humildad muy grande, ¿no? Es decir, tú te morís y no pasa nada, ¿no? Yo creo que todos somos absolutamente iguales y tenemos que disfrutar de la vida lo máximo posible. Y a veces cosas buenas y malas pasan en la vida. En ese rompecabezas que tenemos, a veces que una de las piezas es mala, ¿no? Federico. Sí, usted, Nando, dice que te morís y no pasa nada. Pero usted resucitó o volvió a nacer y se dio cuenta que estaba en un lugar distinto. Fue una nueva vida en todo sentido. Hay gente que lo conoce, lo conocía, a la que usted jamás vio en su vida. Una sensación muy extraña. Usted cuando se encontró con su padre horas después del rescate, su padre le dijo que usted no dejara que esta tragedia fuera lo más importante que le ocurriera en la vida. 34 años después, ¿consiguió eso? Sí, por suerte, recuerdo perfectamente el diálogo con mi padre y me dijo, Nando, ok, no podemos modificar el pasado. Podemos mirar hacia atrás, sentir, nos dolerá, la naturaleza cicatrizará los dolores como lo hace con todo el mundo y tu vida tiene que seguir, que ahora a los 20 años vas a parar, ya viví, ya experimenté lo peor del mundo. No, tenés que vivir una vida y tuve una vida. Y durante 20 y pico de años tuve una vida sin pensar en los Andes, casi. Y mi vida está relacionada a los amigos siempre. Mi gloria máxima para salir de allí fue tener esos amigos. Y gracias a esos amigos después en mi vida, mi vida se fue modificando. Un amigo que me invita a dar una conferencia en México hace 11 años. Y fue un amigo, una amiga que lee unas páginas que yo veía impreso del libro y ella las manda a un agente literario. Entonces, viste, mi vida yo no la he dirigido, sino que voy agarrando las cosas que aparecen. Mariano. Nando, si tuvieras que rescatar algo positivo que te haya dejado tu experiencia en los Andes, ¿qué sería? Yo te digo, lo más importante es para mis amigos que sobrevivieron y nosotros, es darte cuenta que una situación absolutamente límite, o sea, de muerte sin lugar a dudas, que no haya absolutamente ninguna posibilidad de salir, te cambia en un segundo tu vida. Y la forma de que pensás, en un instante, así, te cambia. Cuando estás muerto, cuando la radio nos dice que la búsqueda se ha terminado, es como ir al médico y que se pare el médico en el consultorio, te ponga la mano en el hombro y te diga, te queda una semana de vida, o cinco días. ¿Cómo cambia tu mente en ese momento? No sos la misma persona que sale del consultorio que la que entró. Ya no importan los programas de televisión, los planes que tenés para dentro de un mes, o para el año siguiente, la cuota del departamento, pagar el seguro del auto porque vas a estar muerto en cinco días. A nosotros nos pasó eso. Y íbamos a estar muertos en cinco días. Y ahí lo único que importa son los afectos, el amor hacia tus seres queridos. Todo lo demás desaparece. Y yo creo que esa fue la lección que todos aprendimos. ¿Nunca más hubo situaciones límite? ¿Nunca estuviste en riesgo alguna vez más? No. Porque ayudar a alguien en una circunstancia, ¿sí? ¿De ayudar a alguien? En una circunstancia no parecida, obviamente, porque no la hubo. No, he estado ayudando en algún accidente, una vez en un accidente de carretera, pero nunca he estado yo en una situación límite jamás. O sea, lamentablemente puedo comparar porque estuve en una situación límite, donde no había posibilidad de salir. ¿Y la buscabas de alguna manera con esos años que eras piloto de carreras? No, al contrario. ¿Esa sensación o necesidad de vértigo? No tiene nada que ver con lo que yo pasé. Lo que tiene que ver es que esa tragedia o esa cosa me enseñó o me dijo, Nando, tú tenés que vivir tu vida. Tenés la oportunidad de vivir de vuelta. ¿Qué era lo que más me gustaba a mí? Lo que más sentido tenía para mi vida en ese entonces era mi pasión por correr en los autos. Pero podía haber sido ser arquitecto, guitarrista, bombero, capitán de barco, productor de televisión. Podía haber sido cualquier cosa, escritor, periodista. ¿Piloto de aviones? No. Soy piloto, me encanta. O sea, también, pero no tiene nada que ver con eso. Era mi pasión y lo que yo pensé que tenía que hacer. Pero lo hice siempre de una forma técnica, tratando de correr los menos riegos posibles. ¿Tienes piloto de avión? ¿Hiciste el curso? Sí, hice el curso. ¿A qué edad? Y lo hice a los 28, 29. Seis años después de la tragedia. Pero obligado un poco, por miedo. O sea, tenía tanto miedo de volar. Para enfrentarlo. No, que vino otro amigo y me dice, vos corres en auto, corres en moto y tenés miedo de volar. Le digo, sí, no me gusta volar. Dice, lo que pasa es que vos no entendés los aviones. A vos te gusta la aerodinamia, te gusta la performance, te gusta la potencia. Los aviones son máquinas realmente perfectas de performance. Venía a volar conmigo, él tenía un pequeño avión monomotor, y empecé a volar con él y era lindísimo. Después terminé el curso, hice el curso y... ¿Y qué onda subirse a los aviones hoy? ¿Qué? Hoy, nada bien. Nada, ningún problema. Ningún problema. Nada, vuelo... 130, 150 veces por año. O sea, que no... No, 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 realmente. Tal vez, ¿puedo preguntar? Sí, por favor. Tal vez sería interesante, dando, reconstruir algunos aspectos de un episodio tan extraordinario, pero algo lejano. Una mente analítica, incluso filosófica, como la tuya, también es una mente provista de recursos para pensar y de una educación adecuada como para plantearse la solución a los problemas. En algún momento, Roberto Canesa y vos encabezan una especie de pequeña y desesperada patrulla para irse caminando a ver si encuentran a alguien. ¿Esto cómo se resuelve? ¿Cómo se decide? Porque la radio había dicho que la búsqueda había terminado y estaba todo aparentemente perdido. Sin embargo... Yo les puedo decir que en el instante que esa radio termina, es decir, la búsqueda ha sido abandonada del avión del equipo uruguayo de Cristian, la guillotina cayó y nos mató. O sea, estábamos a 4.000 metros de altura, sin agua, sin comida, sin ropa, sin saber dónde estamos, con 30 grados bajo cero de temperatura y nos habían abandonado. Y no habíamos comido nada en cuatro días ya. No teníamos nada. ¿Cuáles eran las posibilidades? Si sumamos todas esas cosas, muerte segura. Sin duda. Y en ese instante, yo miro hacia el oeste y veo las montañas y digo, yo no voy a morir mirando a los ojos de mis amigos. Va a ser una muerte lenta, horrible, horripilante, fea. Voy a morir de una forma más honorable, por lo menos. Voy a morir cuando mi cara pegue contra el hielo. Es que no voy a poder moverme más. En algún momento te desesperaste. Vamos a la pausa con esa pregunta. Muy bien. Ya venimos. Tiene la palabra. Nando para. ¡Gracias!